Buenos días señor presidente, buenos días señores asambleístas, un gran saludo y abrazo a esas mujeres que han, feministas, que han luchado permanentemente por sus derechos y que en todas estas jornadas que se ha discutido esta ley están en las afueras de la asamblea. En el Ecuador, voy a dar algunas cifras bastante reveladoras, en el Ecuador 65 de cada 100 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia de género, 33 de cada 100 han vivido violencia sexual, 43 de cada 100 experimentaron violencia en su entorno familiar. La Fiscalía recibe 38 denuncias por violación al día y solamente registra, se calcula un 27% de las cifras reales. 7 niñas menores de 14 años dan a luz producto de una violación de un adulto conocido, 8 de cada 100 embarazos de adolescentes terminan en aborto. ¿Qué revelan estas cifras? Que las mujeres vivimos en permanente estado de violencia gracias a que hay un orden social basado en la superioridad de valores masculinos en detrimento de la mujer. Y ese orden se llama patriarcado, que garantiza el dominio y control del 50% de la población del mundo entero que somos las mujeres. La forma como el patriarcado ejerce su poder es a través de la violencia, que se manifiesta de múltiples formas. La más execrable, la violencia sexual. La violación es la forma más denigrante de ejercicio de poder y dominación que se ejerce contra una mujer, porque atenta contra sus derechos reproductivos y su sexualidad. Muchas de estas violaciones terminan en embarazos. En una sociedad patriarcal, el riesgo de que una mujer sea violada es permanente, así como el de quedar embarazada en contra de sus deseos. Aquí podrían estar las respuestas a las altas tasas de embarazos, aborto y muestre que se registran en el país. Como el aborto hasta hace poco era penalizado, muchas mujeres se lo practicaban de forma clandestina, siendo sometidas a un alto riesgo de perder incluso su vida. Este es un gran problema de carácter público. Aquí nos enfrentamos a un problema de salud pública. Por la permanente lucha de las mujeres, un fallo de la Corte Constitucional en abril del 2021 despenalizó el aborto. Antes de esas fechas, las niñas, adolescentes y mujeres que se embarazaban eran obligadas a continuar sus embarazos y si abortaban eran criminalizadas. La sentencia de la Corte no es una dádiva, no es un favor, es una disposición, es una orden para en algo resarcir a una mujer violada. Manda que la Asamblea debata una ley que norme las condiciones en las que el aborto en caso de violación se ejecute, siendo los puntos críticos, el tiempo en que se debe recurrir para la práctica de un aborto, la denuncia al violador y la objeción de conciencia. Ya esta Asamblea ha discutido ampliamente respecto a las mejores condiciones para que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación puedan acceder a un aborto. Que repare en justicia la violencia sobre ellas de ejercida. Y son aquellas que no limitan el tiempo que la víctima necesite para acceder a un aborto. Que no sea condición ser revictimizada con exigencias de una denuncia y que el Estado le garantice ese servicio público y gratuito. Sin embargo, en el proceso de discusión de esta ley, las mujeres constatamos que la lucha por la igualdad, la no discriminación, el ejercicio de nuestros derechos y el control sobre nuestros cuerpos siempre será avanzar dos pasos y retroceder uno. Hoy tenemos dos informes, el de mayoría y el de minoría. Desde mi posición como feminista, convencida y practicante, ninguno de los dos informes garantiza una ley justa y reparadora para niñas y adolescentes y mujeres víctimas de violación. Sin embargo, tenemos que votar por uno de ellos. Y eso sí es un acto político. El patriarcado necesita de estructuras y herramientas para reproducirse y sostenerse. Y cuando este es cuestionado desde su cimiento, desde las relaciones de poder que lo sustentan, es cuando recurren a fundamentalismos morales, religiosos y culturales, revestidos de cuerpos legales, para seguir controlando la vida y el cuerpo de las mujeres. Es cuando se activan los pactos patriarcales del poder de la Iglesia, los mitos culturales y los líderes políticos conservadores que pululan en nuestra sociedad. Hoy estos poderes se han unido, obligando a retroceder derechos y garantías conquistados ya por las mujeres, como refleja el informe de la Iglesia y volviendo inviable una ley justa y reparadora, como lo es el informe de minoría. Jamás estaré del lado de los poderes que perpetúan el dominio de la mujer y de otros poderes en nuestra sociedad. En contra del pacto patriarcal manifiesto en esta ley, representado fundamentalmente en el informe de minoría, invoco la solidaridad de los y de las asambleístas que luchan por una sociedad sin violencia contra las mujeres, que votemos y apoyemos el informe de la mayoría, que es el más cercano a una ley justa y reparadora para las mujeres violadas. Muchas gracias. Asambleísta Rosa.